a la palabra ahora sí le ruego que tenga su biblia con usted hermanos todos los de la iglesia que creemos en la palabra de dios y que estamos basados fundados en la palabra de dios vamos a ir a levíticos levíticos 824 mientras usted lo busca por ahí levíticos 824 saludamos a todos los que están a través de las redes sociales a través de la radio y la televisión como también a través hermanos de las redes ahí desde facebook youtube y también instagram listos dice la palabra que le dije dicen por ahí levíticos 824 estamos correctos miren lo que dice la palabra hizo acercarse luego los hijos de arón y puso moisés de la sangre sobre el óvulo de la oreja derecha sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció moisés la sangre sobre el altar alrededor puede sentarse esta noche y el tema de esta noche es consagración total óigame consagración total o sea es completa la consagración es completa la consagración y consagrar que significa apartarlos para el servicio de dios eso significa consagrar apartarlos para el servicio de dios y yo esta noche como pastor si usted me lo permite lo quiero consagrar para dios porque estamos acercándonos al fin de año estamos proyectándonos a grandes cosas para el próximo año pero para eso debemos de estar consagrados para el señor ahora hay tres cosas que cuatro cosas que se mencionan número uno esta es la consagración la consagración al sacerdocio de los hijos de dios o del pueblo de israel que iba a servir delante de dios harón y sus hijos y dios le pidió a moisés que sacrificara un cordero y que luego tomara la sangre de esos corderos son los primeros sacerdotes son los primeros sacerdotes son los primeros sacerdotes que dios está eligiendo eso es tremendo es la primicia que dios está eligiendo entonces dios le dice hay tres puntos oreja derecha dedo gordo le decimos nosotros ¿verdad? así le dicen en todos los países al de la mano dedo pulgar dedo gordo y el dedo gordo del pie todo derecho no le llama la atención a usted que es todo derecho hermano y luego dice de rociar la sangre en el altar o sea una consagración bien tremenda la que dios está haciendo pero yo encuentro datos curiosos dentro de la palabra del señor como introducción se los doy y yo le pido que me regale de su atención para que dios ministre su vida y usted se deje consagrar esta noche primero fíjese un dato curioso que es curioso pero tiene una revelación es curioso curioso para nosotros porque decimos ¿cómo puede ser esto? ¿o por qué esto pasó? ¿o por qué esto sucedió? todo lo que pasó en la Biblia tiene un propósito por ejemplo ¿qué era lo primero que tenía que ungir a Arón? perdón Moisés a los hijos de Arón ¿qué es lo primero que les ungió? ¿o les puso sangre? vamos ahí lo leímos hermano el óvulo de la oreja derecha ¿cuál es el óvulo? ¿cuál es el óvulo? oreja derecha ¿sabía usted que este es un plato satélite? si a usted le arrancan esto aunque tenga el oído usted no oye mire que tremendo si a alguien le quitan la oreja esto aunque tenga el hoyo o el oído oído ¿verdad? viene de hoyo oído viene de otro no escucha no escucha porque esto es como una entera que jala ahora ¿cuál es el dato curioso? ese dato curioso está en San Juan 1810 San Juan 1810 San Juan 1810 de los cuatro evangelios de los cuatro evangelios solo San Juan es el que menciona el nombre del apóstol Pedro dice listos San Juan 1810 listos mire lo que dice la palabra del Señor entonces Simón Pedro tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba mal vamos ahí primero primero mire usted oígame usted este es el arresto de nuestro Señor Jesucristo este es el arresto de nuestro Señor Jesucristo lo van a arrestar para crucificarlo San Juan no dice que salió a mal ahí termina dice y prosigue con hermanos el arresto pero a mi me llama la atención a quienes estaban urgiendo vamos a llamarle urgiendo a quienes estaban urgiendo Moisés a los sacerdotes sumo sacerdote Aarón y los sacerdotes de sus hijos de saldeces sacerdotales aquí a quien es el primero que Pedro le vuela la oreja no al sumo sacerdote fíjese yo me pregunto que andaba haciendo este hombre que andaba haciendo este hombre el criado el esclavo del sumo sacerdote que andaba haciendo ahí como dicen por ahí que verla le tocaba o que le interesaba a ese siervo era un siervo era un esclavo del sumo sacerdote que andaba haciendo de espía ahí por no decirle de metido que andaba haciendo y la pregunta si es el sumo sacerdote es el criado del sumo sacerdote y porque Pedro le apunta a la oreja derecha tiene que haber algo ahí especial en ese en ese acontecimiento tiene que haber algo especial ahí porque cortar la oreja derecha y es no iba a ser sacerdote este no iba a ser sacerdote alguien predica por ahí que dice que iba a ser el siguiente no 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 el sacerdocio venía por descendencia y este no es descendiente sacerdotal este solo es un esclavo o un sirviente no tenía nada que ver pero por ser parte o enviado quizás del sacerdote yo creo que eso Dios permitió que le cortara la oreja derecha y San Juan ahí termina pero San Lucas dice estas palabras entonces San Lucas perdón San Lucas 22 51 San Lucas 22 51 quiero que usted hermano coma palabra esta noche vamos a ir despacio después vamos a ministrar no importa la hora que salgamos pero quiero ministrar toda la iglesia esta noche porque es importante hermano vamos a llegar miren dice entonces a San Lucas 22 51 esto es para que usted aprenda San Lucas 22 51 miren lo que dice la palabra del señor entonces respondiendo Jesús dijo basta ya dejar y tocando su oreja se la sanó es curioso también más curioso es que todos vieron el milagro mirar donde llamo todos vieron el milagro los soldados los malvados que andaban ahí para arrestar a Jesús sus discípulos todos vieron el milagro pero yo me pregunto ¿por qué no se detuvieron hermano arrestar a Jesús siguieron usted puede ver que la gente puede ver un milagro palpable de Dios pero cuando está la maldad en su corazón no le interesa porque vieron que Jesús le agarra y le había pasado la mano yo no sé si la mano le quedó le quedó colgando la mano le quedó colgando aquí la mano la oreja le quedó colgando mire para acá mire y el señor aviso y se la arregla datos curiosos ¿verdad? eso es para que usted lo mete en sus archivos y usted estudie ¿por qué? y investigue ¿por qué le cortó la cabeza a Malco? ¿por qué? para que usted lo investigue lo que sí yo veo que es la oreja derecha y tiene que ver porque es del sumo sacerdote son los ungidos los que habían se habían elegido se habían elegido para que decidieran a Dios pero ahorita están contrarrestando a Dios ahora otro dato curioso vamos con los dedos los dedos pulgares con los dedos pulgares ¿por qué? dice la Biblia que les dijo que les pusiera sangre en el dedo pulgar ¿de dónde? de la mano ¿y de dónde? del pie que extraño ¿verdad? como Dios trabaja pero el diablo es tan tremendo que quiere deshacer lo que Dios hace vamos al otro dato curioso jueces capítulo 1 versículo 7 primer juez que va ahí primer levantón que se pega el pueblo de Israel después que Samuel ha hermanos desaparecido y viene la época de los jueces ellos están pidiendo a Dios que lo rescate porque los oprimían y en el primer arrancón capturan a un rey a un rey pagano a un rey hermanos contra los hermanos los israelitas vamos a decir así lo capturan y le hacen una mutilación creo que se le puede decir así ¿verdad? mutilación lo mutilaron a este rey ¿quién le mutilaron? vamos a la Biblia versículo 6 jueces 1 6 y 7 ¿qué dice la palabra del Señor? mas Adoní Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies ¿estás leer la Biblia? wow y el 7 ¿qué dice? ¿dónde murió? con razón Dios a los sacerdotes les surgió la oreja derecha les surgió el pulgar derecho y les surgió el dedo gordo del pie dice la nueva traducción viviente ahora entonces yo me pregunto ¿por qué era esta costumbre? ¿por qué era esta costumbre? Dios estaba guardando a los sacerdotes aquí ya va un sacerdocio avanzando aquí aquí ya entraron más adelante lo vamos a ver hermanos ya entraron aquí ya van los sacerdotes pero Dios los guardó que no le fueran a mutilar la oreja cuando se los dedicó que no le fueran a mutilar los dedos del dedo gordo y el dedo del pie ¿por qué? porque era una costumbre pagana diabólica ¿por qué? porque este dedo nos sirve para todo sin este dedo este dedo es el que toca los demás dedos ningún dedo se puede tocar de frente ningún dedo miren solo por el lado a no ser que usted sea de plástico lo puede hacer pero de ahí nada ningún dedo se puede tocar yo no lo puedo doblar no se puede entonces por eso les mutilaban estos dedos porque sirven para agarrar si va a pelear tenía que agarrar la espada con este dedo con este dedo sin este dedo no podía tomar la espada ¿por qué los dedos de los pies? ¿por qué los dedos de los pies? al que usted no lo crea pierde el balance tiene que aprender a caminar de nuevo si a usted le cortan el dedo gordo del pie de un pie yo una vez vi a una persona que por la diabetes le cortaron el dedo gordo el dedo gordo creo que fue el del pie derecho cuando se lo cortaron intentó caminar se cayó de un pie de un pie perdió el balance fíjese que tuvo que aprender a caminar otra vez porque así se puede pero ya no se camina igual y era una costumbre pagana por eso este rey cuando lo agarran le mutilan los dedos los cuatro y que dijo él Dios me castigó porque a 70 tengo yo que se arrastran hermano es tremendo verdad lo que la Biblia nos enseña eso es como cuando el enemigo trata de mutilar la iglesia eso es ahí es donde debemos estar atentos por eso usted como miembro de la iglesia debe estar atento cualquier espíritu y un mundo que se infiltra y quiere mutilar parte del cuerpo de Cristo nosotros como pastores nosotros estamos atentos hermano atentos cualquier situación que se quiera dar dentro de la iglesia nosotros estamos atentos porque el enemigo sabe que el enemigo quiere ser mutilar parte del cuerpo de Cristo mutilar las ovejas de toda índole con enfermedades con malos pensamientos con soberbia hermano y es ahí donde nosotros tenemos que estar y por eso que cada vez que nosotros tomamos la santa cena nosotros tratamos como pastores de ministrarlo a usted en protección suya y protección del cuerpo de Cristo porque si usted está bien está bien todo el cuerpo de Cristo si usted oiga si nosotros como pastores estamos bien está bien el cuerpo de Cristo por eso debemos descubrirnos que ninguna parte sabía usted que usted es parte del cuerpo de Cristo que yo sin usted no puedo funcionar como pastor y usted sin mí tampoco puede funcionar y usted sin el hermano no puede funcionar usted sin la hermana tampoco puede funcionar todos somos un solo cuerpo que le servimos al señor y no permita que el enemigo lo mutile le corte una parte al cuerpo de Cristo sino que debemos de estar alertas ¿por qué? porque el enemigo quiere que cogimos que que vivamos de migajas usted y yo la iglesia de nuestro señor no está para recoger migajas Dios tiene el pan completo para nosotros Dios tiene el pan completo para nosotros Dios tiene el pan completo para nosotros por eso debemos de cuidar y es ahí donde nosotros entramos es ahí donde nosotros recibimos la revelación de Dios y estamos dispuestos a consagrar a la iglesia consagrar a cada uno de ustedes pero es usted el que decide si acepta la consagración o la rechaza eso usted hay que decir nosotros hacemos nuestro trabajo consagramos consagren mi iglesia dice el señor consagren primero usted tiene que comenzar con fe vamos la fe de los pastores vamos yo creo señor lo voy a consagrar esta noche hemos llegado a ese punto lo vamos a consagrar porque estamos a fin de año estamos a la proyección del nuevo año lo consagraremos pero usted dice yo no quiero prefiero ir por migajas que agarrar el plato completo y se ayude usted rechaza usted rechaza y dice si o no porque Dios ha dejado una hermanos decisión propia suya vamos a entrar entonces la oreja la oreja derecha la oreja derecha ahora si vamos eso no le da un dato hermanos tremendo verdad que da que pensar y le hallamos mutilación para que no puedan servir más eso es mutilación para que no puedan servir más este rey le cortaron los dedos se fue a vivir recogiendo mi haja también él dice así como yo hice Dios me hizo a mí también no sé si en realidad Dios lo castigó así de esa manera pero él lo declara así y ahí murió mutilado ahí murió mutilado pero ahora vamos a ver porque Dios hermanos está diga diga conmigo Dios está interesado en mi oreja porque Dios está interesado en su oreja en nuestras orejas porque Dios está interesado en nuestras orejas y porque quiere que hermanos un jamos recuerdo que una vez yo agarré aceite y le puse aceite en la mano a una joven inmediatamente que la mano tocó tocó su oreja con aceite explotó aquel demonio y se viene aquel demonio se reveló aquel demonio y al final ¿sabes cómo había entrado ese demonio a esa joven? por la música rock por la música rock al final cuando la libramos le dijimos ¿cómo entró este demonio? le dijo es que en la iglesia en la iglesia o sea que yo por eso me fui a ministrarla porque en los cultos yo estaba predicando como invitado no era una iglesia de nosotros como invitado en los cultos que hicieron esa muchacha con los actífonos puestos antes no eran hoy como esa cosita blanca que se pone aquí antes eran esas esas ruedas así que tenían una cosa como colchoncito que le cubría todo el oído con los brazos cruzados la muchacha bien elevada en el culpo en la alabanza en la predicación por eso cuando estoy ministrando yo me voy y le quito la cosa y le pongo la mano e inmediatamente es el demonio pero gracias a Dios que Dios la liberó fíjense como es el enemigo como ataca al enemigo los puntos de nuestro cuerpo hermano es tremendo tenemos que estar avispados la oreja derecha ¿por qué? Deuteronomios 28 1 y 3 al 3 la oreja derecha vamos a ver la oreja derecha la consagración de la oreja derecha esto tiene que ver con oír la voz de Dios ahí está Deuteronomios 28 1 dice acontecerá si oyeres delante delante si oyeres atentamente la voz de Jehová tú Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tú Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra si oyeres atentamente lo que los decretos que Jehová tú Dios te ha establecido entonces cuando Dios elige que Moisés hermanos ministre la oreja derecha de los sacerdotes Dios les está dando una conexión o sea que vamos a decirle así los sacerdotes eran la cajita que usted tiene un simbolismo la cajita que usted tiene para recibir la señal del internet si usted si usted corta esa cajita que tiene en su casa si usted la desconecta hermano usted pierde la señal en toda su casa ya Alexa ya este Siri ya no le habla ya no puede oír música ya no puede hacer nada ya no puede ver su teléfono porque perdió la señal entonces Dios a los sacerdotes lo que le estaba diciendo era ustedes serán mi señal ustedes van a ser mis colecciones ustedes van a ser los que van a recibir mi señal para bendecir al pueblo por eso era que Dios hermano quería que ellos recibieran hermano la unción en su oreja derecha aquí no menciona su oreja derecha pero dice oír dice el versículo aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tú Dios atentamente atentamente la voz de Jehová usted y yo tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios escuchar atentamente la voz de Dios escuchar atentamente la voz de Dios pero como la vamos a escuchar solamente que nuestra oreja nuestro oído esté unido con la presencia de Dios solamente así vamos a escuchar la voz de Dios y porque Dios quiere que escuche su voz porque él te quiere bendecir y él me quiere bendecir cuando oímos hermanos y ponemos por obra lo que nos ha mandado los decretos que nos ha mandado entonces viene el versículo 2 y dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán pero otra vez si oyes la voz de Dios entonces por eso que es el enemigo mutilar 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 la conexión con Dios por eso él quiere romper la oreja derecha por eso él quiere cortar por eso es que Pedro le tiro yo no sé quién usó Pedro en este momento hermano pero Pedro donde lo vio y dijo y este ya que no vino él dijo ya vos te agarro mire yo no sé yo no sé quién usó porque el señor lo regañó le digo guárdate ese espado hombre ya no es tiempo de usar espada pero mire quería volarle la oreja aquel hombre eso es lo que el enemigo quiere porque quiere que pierdas tus bendiciones constantemente tenemos que estar urgiendo al pueblo de Dios para que el pueblo sea bendecido diga alguien conmigo recibo esa palabra ahora dice hermano si te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios tres bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo ahí lo dejamos en todos los lugares donde quiera que usted camine donde quiera que usted vaya usted va a ser bendito cuando cuando usted oye la voz de Dios donde quiera que usted camine donde quiera que usted vaya usted va de viaje usted va a trabajar al campo ahí va a ser bendito usted vive en el campo ahí usted va a ser bendito usted vive en la ciudad ahí usted va a ser bendito donde quiera que usted se pare va a ser bendito ¿por qué? porque usted escucha la voz de Dios tiene ungido a su oreja derecha tiene ungido ha sido consagrado totalmente para Dios ha sido consagrado totalmente para Dios ha sido consagrado totalmente para nuestro Dios ahora vamos con la siguiente consagración la consagración de la mano derecha la consagración de la mano derecha la consagración de la mano derecha una consagración total es el tema consagración de la mano derecha ¿qué tiene que ver la consagración de la mano derecha? ¿qué tiene que ver la consagración con la mano derecha? tiene que ver con el corazón momento pastor, momento el corazón está al lado izquierdo quien dice quien dice que al lado izquierdo está el corazón usted y yo usted y yo ya no somos como los demás usted y yo ya no somos como los demás usted y yo somos diferentes usted y yo ya no nos dirigimos por las cosas del mundo aparte de eso no está hablando del órgano del corazón que bombea la sangre está hablando del corazón espiritual ¿sabe usted donde tiene? ¿sabe usted donde tiene el corazón espiritual? vamos a la Biblia de Eclesiastes hoy se va a dar cuenta que usted estaba tocándose mal el corazón hermano algunos se van a dar cuenta que estaban tocando mal el corazón Eclesiastes 10.2 usted ya no es igual usted ya ha fugido la oreja derecha usted ya tiene oído para Dios ahora que dice la reina Valera del 60 que dice ahí está el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda entonces por eso es que Dios le dice a los sacerdotes de aquí en adelante ustedes van a ser gente diferente ustedes ya no son como los demás ustedes están siendo consagrados y ustedes ahora su corazón está en la mano derecha un corazón ungido con la mano derecha ungida que va con el corazón es un corazón fiel a Dios un corazón que no se extravía por eso dice el corazón de quien que dice ahí en la Biblia el corazón de quien está la mano derecha el corazón del sabio una persona sabia no va en contra de las cosas de Dios hermano un corazón sabio no hace lo que el mundo hace un corazón sabio en la mano derecha va a actuar como Dios quiere que actúe va a actuar como hoy en la oreja derecha así va a actuar un corazón sabio consagrado para Dios por eso antes de consagrar los hermanos los demás del cuerpo tenemos que consagrar el corazón cuando ponemos el corazón delante de las manos de Dios el corazón del sabio y hoy en estos tiempos se necesita gente sabia para servirle al Señor se necesita una iglesia sabia para que le sirva al Señor hemos llegado a un momento terrible hermano de la iglesia estoy hablando a nivel general terrible hermano terrible ya la iglesia parte de la iglesia ya no parece iglesia tiene que haber consagración tiene que haber consagración el corazón del sabio está a su mano derecha por eso es que Dios dijo unjale el dedo o este pulgar de la mano derecha porque ustedes allí tienen el corazón el corazón de ustedes ahora me pertenece a mí el corazón de ustedes es mío ahora y por eso ahora se ha movido de puesto y lo tiene en la mano derecha ahora sabe usted donde tiene el corazón ahora sabe usted que hay momentos se nos quiere ir para el lado izquierdo si hay momentos hermano que el corazón se enoja el corazón se llena de ira se llena de envidia y trata de de quererse ir para el lado izquierdo pero hay que hablarle y decirle no ya viene la santa cena y te vas a consagrar y te vas a meter vas a volver al puesto donde has salido vas a volver al puesto donde has salido que más tiene que ver el corazón que la mano derecha tiene la arcura de vida tiene la arcura de vida tiene la arcura de vida verdad que usted usted no se quiere morir hermano yo tampoco hermano decía el apóstol Pablo yo sé que si me voy con el señor decía la semana pasada yo sé que es ganancia pero también es ganancia quedarme aquí en la tierra para seguirle predicando a la gente para seguir bendiciendo gente así que no hay lo que hacer decía el apóstol su mano derecha tiene poder por eso es que hay que ungir esa mano derecha esta noche mi alma por eso hay que consagrar esa mano derecha que dice proverbios 3 16 proverbios 3 16 que dice proverbios 3 16 vamos usted rápidamente ayúdme a leer sin querer y temprano aunque nos vamos a administrar esta noche todos vamos a administrar esta noche largura de días está en su mano derecha declara conmigo yo no voy a tener muertes prematuras vamos declara yo no voy a tener muertes prematuras en mi familia no van a haber muertes prematuras porque oigan hermano miren largura de días está en su mano derecha largura de días usted y yo tenemos que ser consagrados esta noche para morir lleno de vida 120 años tenía Moisés y dice que su misión nunca la perdió y hay otra cosa también la mano izquierda me está moliendo un poquito la mano izquierda que dice que hay en la mano izquierda riquezas riquezas pero de que me sirve que tenga riquezas en la mano izquierda y me muero eso es la gente súper inteligente porque no lo vamos a negar hermano no lo vamos a negar que hay gente que no es cristiana tiene hasta cinco casas porque ellos están utilizando solo la mano izquierda ahí están tienen sus casas disfrutan la vida ahorita han de estar en un yate han metido en las islas han de andar por las islas catalinas o están ahí en Disneyland gastándose su dinero y dicen miren aquí estoy pero sabe que pero eso se acaba pero aquel que tiene largura de días hermano en la mano derecha y tiene riquezas en la izquierda la disfruta la disfruta ya imagínese usted hermano ya con largura de días que significa que ya usted ancianito usted va a estar ancianito o ancianita pero con un paquete de ice cream a los 90 años miren con un subcafecito no por no decirle un subcafezote y tranquilo ya después del café acostarme y va a dormir tranquilo porque que porque tiene largura de días en su mano pero si se toma un café imagínese que usted apenas tiene 15 años se toma un café y no duerme hay que ponerle cuidado oiga hermano es que si usted tiene la bendición de Dios por eso es que Dios dijo saben que le dice a los sacerdotes ustedes son una descendencia sacerdotal y tiene que tener esa 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 como le dijera ese linaje tiene que reproducirse ustedes dejar herencia a sus hijos y por eso ustedes van a ser ungidos su mano derecha esta noche vamos a surgir esa mano derecha más todavía de la mano derecha esto es bello esto es hermoso tiene que ver con engendramiento la mano derecha tiene que ver con engendramiento engendrar generaciones bendecidas la mano derecha engendrar generaciones bendecidas que lindo hermano tener un hijo verdad y que le sirva al señor que lindo verdad tener hijos que le sirvan al señor pero hoy vivimos en un mundo que estamos en un mundo dividido en un mundo dividido muchos de ustedes quizás o algunos de ustedes o muchos de los que están viendo a través de la televisión fracasaron en su matrimonio fracasaron en su matrimonio y hoy están pagando las consecuencias mire a veces usted alguna persona tiene su hijo y él está en la iglesia o ella está en la iglesia pero llega el 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 por eso que si usted se va a casar háganlo para siempre hermano háganlo hasta que cristo venga porque que difícil es si usted viene para la iglesia y su hijo estaba en la iglesia una semana empezando a cambiar pero viene el otro que es pagano y le dice ¿sabe qué? hoy me toca cuidar este fin de semana amigo y lo agarra y se lo lleva a meterlo a lo que es pagano cuando regresa regresa pero rebelde el muchacho la muchacha rebelde que difícil es yo me confadezco y usted que está pasando por ese proceso es lo más duro considero yo que ha de ser lo más duro que pueda haber porque usted está luchando luchando en la congregación y quiere que su hijo se haya entrado por la mano derecha pero la otra parte le está metiendo cizaña lo está hermano metiendo cuando se lo lleva lo único que utiliza es y que hiciste allá con tu mamá o con tu papá perdón que se lo diga sí pero es la realidad que hiciste y que hizo con fulana que hace fulana ahí en la casa que hace mi engano ahí en la casa y como trata tu mamá o como trata tu papá fulana hermano es tremendo en aquello que las criaturas viven que tenemos que engendrarlo con la mano derecha mejor tenemos que engendrarlo con la mano derecha una vez más tenemos que engendrarlo con la mano derecha pero eso tiene que hacerse por palabra por declaraciones porque el mundo quiere hermano ponerles otro nombre pero nosotros debemos de levantarnos consagrándolos con nuestra mano derecha alguien dígame esta noche génesis 35 versículo 18 mire lo que dice la versión reina valera del 60 cuántos minutos llevo 20 minutos llevo de predicación no Dios mío ay señor dijo alguien por ahí no me alcanza el tiempo pero ustedes me ayudan vamos rápido mire lo que dice mire lo que dice mire aconteció que al salirse el alma pues murió y llamó su nombre Benoni mas su padre lo llamó Benjamín Benjamín mire que tremendo como se llamaba la esposa de de Jacob hermano Raquel ¿verdad? Raquel da a luz a este niño pero ella se muere y al morirse lo bautiza con un nombre que significa tristeza lo declara triste ya imagina que todo el mundo le dijera hey tristeza ven para acá tristeza apóstate bien tristeza alcánzame esto tristeza alcánzame el otro tristeza por eso que tenemos que saber a como nos llamamos hermano si a nosotros nos pusieron un nombre pues unjámoslo unjámos ese nombre declaremos y no nos cambiemos el nombre unjámos ese nombre Dios tiene un nombre para nosotros en el cielo pero si usted le va a poner a su nombre a su hijo hermano busque un nombre es como las iglesias los pastores a veces que le ponen la cueva de Adulán ni saben que quiere decir esa cueva tengamos cuidado tenemos que tener cuidado los nombres que le ponen esta Raquel en su en su ida dice tristeza para que le llama tristeza si ella no vive como le hubiera puesto usted si usted hubiera sido si usted hubiera sido como le hubiera puesto le voy a dar unos minutos para que piense que le hubiera puesto usted mi esperanza futuro glorioso hubiera puesto yo me voy pero dejo una semilla si verdad porque le hubiera llamado semilla de reproducción oiga pero aquel hombre dijo inmediatamente le hizo una una declaración por eso es que las declaraciones proféticas son reales hermano cuando uno lo bendice a usted agárrela agárrela la bendición cuando uno le suelta una bendición agárrela porque muchas veces no es nuestra hermano sino que Dios pone en nuestra boca la palabra que le vamos a soltar a usted agárrela cuando se le declara una palabra a usted tal cosa diga la garra de mí esa palabra la nueva traducción viviente dice esta palabra ahí en Génesis 35 18 Raquel estaba a punto de morir pero en su último suspiro puso por nombre al niño Benoni ¿qué significa hijo de mi tristeza? les cuento un chiste íntimo hermano no es chiste una realidad íntima con el permiso de la pastora ya no te asustes un día que me levanté a medianoche por un espejo y que aparecía la M más grande de McDonald's y yo dije ¿quién me está llamando? porque aparecía McDonald's McDonald's y alumbraba así McDonald's 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 santo dije yo ¿quién me está llamando? y que me pongo a ver cómo es que está apareciendo eso ahí no me dejé en el frío y estaba un rótulo y entraba por la ventana y pegaba como a las 2 de la mañana sobre sobre el espejo ahí estaba alumbrando pero estaba alumbrando mi nombre eso es para que mire que empresario eso es para que usted me entiende ahora ¿qué significa hijo de mi tristeza? hijo de mi tristeza sin embargo el padre del niño lo llamó Benjamín ¿qué significa hijo de mi mano derecha? hijo de mi mano derecha hijo de mi mano derecha proclámenle a su hijo tú eres hijo de mi mano derecha tú eres hija de mi mano derecha tú eres hijo de mi mano derecha yo profetizo sobre esta iglesia que son hijos de mi mano derecha yo profetizo sobre esta iglesia que son hijos de mi mano derecha profetizo sobre las filiales que son hijos de mi mano derecha profetizo sobre los pastores de las filiales que son hijos de mi mano derecha profetizos que son hijos de mi mano derecha eso es lo que se tiene que llamar y la mano derecha es una hermanos un engendramiento de hijos llenos de que de un corazón puro porque el corazón de los sabios está a la mano derecha hermanos el corazón hermanos en la mano derecha está largura de vida largura de vida largura de vida en la mano derecha está la largura de vida en la mano derecha está hermanos largura de vida adoran Señor ya llevamos dos llevamos media hora de mensaje número tres consagración del pie derecho aquí vamos a usar los dos pies del pie derecho primero la consagración de los pies o de los pies símbolo de conquista símbolo de conquista que hizo Cristóbal Colón cuando llegó a tierra poner el pie en América conquistó América que hizo el hombre cuando fue a la luna poner el pie en la luna que hizo usted cuando cruzó la frontera claro y a poco no lo hemos conquistado a poco no lo hemos conquistado usted en esta nación ¿quién se iba a manejar usted que iba a manejar que se iba a manejar que usted iba a hablar inglés? pero hoy usted y lo que tiene en casa usted nunca se imaginó quizás en su país nunca hermano tuvo un ranchito pero aquí usted tiene en su casa usted ha conquistado porque puso la planta de los pies en este país por eso es importante hermano ungir los pies ungir los pies por eso es importante ungir los pies porque es hermano consagración de los pies es símbolo de conquista aunque todos los días declare hermano que declaración la que hacemos nosotros para todos los días cuando yo sea viejo me voy a ir para mi país quizás hermano los que estamos aquí ya todos decimos eso ¿verdad? ya todos ¿cuántos? ¿cuántos? bueno quizás no no todos pero yo creo que el 90% de los que estamos aquí siempre estamos pensando cuando yo me vaya cuando yo esté viejito me voy a ir para mi país ¿será hermano? todos decimos eso a saber ¿verdad hermano? que Dios tendrá de nosotros ¿verdad? señor revelanos que vas a tener de nosotros ya porque todo es todo lo que decimos es todo lo que decimos pero si Dios nos trajo hoy hoy es el no es el sueño americano cuando estamos aquí es el sueño mexicano o el sueño salvadoreño el sueño guatemalteco porque decimos hoy quiero ir a vivir el sueño americano hoy que estamos aquí añoramos aquella tierra ¿verdad? que tremendo que tremendo pero su pie derecho es símbolo de conquista cuando usted está ungido hermanos del pie derecho cuando usted tiene su pie derecho cabal usted no hermanos no es dos minutos hoy estoy aquí mañana allá hoy amanezco aquí hermanos hoy otro día amanezco allá a no ser que de vacaciones a no ser que de vacaciones ¿verdad? o sea en otras palabras los que tenemos consagrados nuestro pie derecho se nos va el espíritu gitano el espíritu gitano hermano que hoy amanece aquí otro día amanece allá una temporada aquí un pone el circo aquí otro día pone el circo allá otro día pone el circo acá otro día pone el circo allá sabe que nosotros hermanos 12 años en este lugar estamos consagrados porque esta tierra Dios nos la ha regalado esta tierra y aquí no nos hemos movido ni nos moveremos aquí en el condado de hoy está la base del avivamiento que hoy en el mundo que aquí en el condado de hoy está la base del avivamiento aquí está la base del avivamiento en la virginia lo declaramos que aquí está la base del avivamiento la consagración del pie derecho te da estabilidad estabilidad no tambaleas no tambaleas en otras palabras no cogeas sino que te mantienes firme como un soldado de Cristo listo para conquistar en cualquier orden que Dios te dé listo para conquistar dice la Biblia Josué 1.3 hoy dice Dios a Josué hoy dice Dios a Josué 1.3 hoy yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie hoy yo los he entregado hoy yo los he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie mayormente si es con el pie derecho porque se inventaron ese dicho que a veces son maldichos pero tienen algo dicen la gente me levanté con el pie derecho miren los brujos nos quieren robar más de lo que a nosotros nos pertenece y aquel que dice hoy me levanté con el pie izquierdo yo le digo vaya a acostarse y se levanta con el derecho pues así que fácil eso es fácil dice aún la gente dice que me voy a levantar con el pie derecho o sea que saben que en lo derecho hay bendición el mundo lo sabe pero nos ha robado la bendición el mundo lo sabe cuál mano da usted cuando saluda a alguien por qué da la mano derecha por qué da la mano derecha mire que tremendo mire que tremendo verdad por qué no se saluda con otra mano por qué no se saluda con otra mano la mano derecha usted la sienta dice que el niño este Joseph a veces ya ahí se sienta en mi pierna o estamos en la mesa y un día me sorprendió porque me agarró las manos y me las puso así él me agarró las manos y me las puso me las unió me las unió lo agarré así yo por detrás tenía que sentar mi pierna entonces mira con su manita me agarró la mano y cuando las tenía así ponía su carita ponía su carita y yo lo dejé dije que quedara hacerlo y yo le agarré la mano y ponía su carita ¿sabe qué hizo después? me agarró la mano derecha mire y se la puso en la cabeza y empecé yo a orar por él yo dije a ver si cuando empiezo a orar por él me la quita no sino que entonces me agarró la mano se la pone la cabecita y pone las manitas las dos manitas de él sobre mi mano derecha así y ahí estuvo ahí estuve bendiciendo yo estuve bendiciendo verdad que quizás hay un momento que ya cuando crecen quizás se aparta o se aleja un poquito de uno pero esa bendición ahí ha quedado sembrada esa bendición ahí queda sembrada ahí queda sembrada cuando llega el momento viene Dios y la saca me recordé de eso de la mano derecha pero ahora vamos con lo del pie derecho un día de esto le voy a presentar un milagraso tremendo ya un domingo de esto le voy a presentar un milagraso estoy peleando por ese milagro mire lo que dice Josué 3.13 al 16 Josué 3.13 al 16 dice cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová otra vez vamos con los sacerdotes es que Dios tenía un control tan lindo hermano Dios tenía un control tan lindo oígame bien es que no puedo terminar esta noche porque Dios tenía un control tan lindo unge a los sacerdotes les unge la oreja derecha les unge el dedo del gordo derecho les unge el dedo del pie derecho ¿para qué? porque ellos eran los que iban abriendo camino 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 ellos eran los que iban a abrir camino en la conquista ellos eran los que iban a abrir camino usted es el que va a abrir camino en la conquista de las naciones usted es el que está abriendo el camino en la conquista de las naciones usted es el que está abriendo el camino en la conquista por eso esta noche lo consagramos miren lo que dice que las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová señor de toda la tierra se siente en las aguas del Jordán que dijo las aguas del Jordán se dividirán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán se les portaba por todas las orillas de todo el tiempo de la sierra las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán esta que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de él oiga es que cuando usted pone el pie se abre el mar a mí me encanta ir a las tiendas donde están esas puertas que se abren solas y yo siempre que profetizo las puertas se le abren y se abren se lo dice quizás verdad y es algo material pero en espiritual profeticen usted quiere trabajar en esas tiendas grandes que se abren las puertas digo usted voy a meter una aplicación aquí y esta puerta se me va a abrir porque eso pasó cuando solamente en la orilla en lo donde no la agua no está tan profunda cuando los sacerdotes llegaron y solo pusieron el pie y las aguas se empiezan a detener en un montón allá bien lejos y los sacerdotes comienzan a caminar y cuando comienzan a caminar el pueblo empieza a caminar cuando nosotros como iglesia oasis de gloria no detenemos se detienen todos pero cuando iglesia oasis de gloria comienza a avanzar comienzan a avanzar todo comienzan a avanzar todo comienzan a avanzar todo van a comenzar a avanzar las demás iglesias van a comenzar a avanzar las demás iglesias van a comenzar a avanzar las demás iglesias pero para eso tenemos que consagrarnos para la gloria de Dios ahí está consagración total consagración total si usted esta noche se deja consagrar porque aquí no es yo me consagro solo aquí no es de consagración solo Dios habló a Moisés y le dijo consagra a Aarón y sus hijos consagra a Aarón y sus hijos y Moisés soltó la bendición ahora donde está el animal para sacar la sangre ya no necesitamos un animal porque el cordero ya fue sacrificado en la cruz del Calvario hace torrida pero el dio regalos a los hombres dice el dio regalos a los hombres dio apóstoles dio hermanos evangelistas oígame dio hermanos dio profetas dio evangelistas dio pastores y maestros para que dirija la congregación de los santos y confiadamente hoy actuamos confiadamente para que Dios nos consagre hoy actuamos confiadamente para que Dios nos consagre recuerde que el versículo que iniciamos dice que Moisés sacó la sangre y la roció la roció en el altar ahora thank you Jesus Hebreo 10 20 dice por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo hoy no solamente son las descendencias de Aarón los sacerdotes hoy no solamente son las descendencias de Aarón de sus hijos los sacerdotes hoy dice la Biblia que él ha hecho un real sacerdocio para la gloria y la honra de nuestro Dios que mandenle un aplauso al señor ya que tenemos dice un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios y entremos perdón entremos 22 estoy Hebreo día 22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero con corazón sincero y con plena confianza en él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura versículo 22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura Dios Cristo Cristo los ha bañado esta noche con su sangre y nos ha lavado como con hora veinte minutos de palabra sobre usted mi alma adora el sol estoy predicando por ahí o oígame por qué no se levanta usted con un corazón sincero esta noche póngase de pie es como un corazón sincero eso es lo que se requiere consagración total consagración total consagración total se requiere un corazón sincero con plena confianza en él pues nuestra conciencia es culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura esta noche yo quiero consagrar a toda la iglesia en esta santa cena que vamos a tomar en esta santa cena que vamos a tomar con corazones sinceros el acto de la santa cena es un corazón sincero perdonado y listo para perdonar la santa cena la santa cena no debe tomarse en poco diciendo que simplemente un jugo y un pan no debemos de examinarnos bien que no haya nada en nuestro corazón ni malas intenciones en el futuro porque puede haber gente que diga bueno hoy perdono pero tengo esta mala intención en el futuro no te va a servir vas a quedar mutilado vamos a ser mutilados como aquellos reyes que les cortaron los pulgares de las manos y de los pies vamos a ser mutilados como aquel hermanos servidor del sumo sacerdote que le mutiló Pedro la oreja derecha la biblia es clara dice sinceros 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 humilde sinceridad eso es todo sinceridad no hay nada más sinceridad poder unción la gloria de Dios algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares domingos noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasis oasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga